Hemos hecho los eventos de teclado de este ejemplo y vamos a aprovechar para hacer también los eventos de foco. Como os dije antes, en el vídeo anterior van muy asociados a veces los eventos de teclado a los eventos de foco. El evento de foco tiene que ver un poco con la validación. Vosotros plantearos, hacéis un formulario de este tipo que es para entrada de datos y plantearos en qué momento controlaría que el nombre sea correcto. Imaginaos por ejemplo que quiero validar lo que he hecho un poco con el control antes en el vídeo anterior. Quiero validar que el nombre empiece en mayúscula, por ejemplo, y que el apellido empiece en mayúscula. ¿En qué momento hacemos esa validación? Pues hay dos momentos en los que hacerlos. Podría hacerse con un botón de aceptar y entonces cojo el mismo ActionListener que ya hemos programado para el botón de aceptar en otros ejercicios y ahí hago una comprobación y saco un mensaje. Pues tu nombre es incorrecto porque no sé qué o tu apellido tiene un espacio al final. Cosas de ese tipo. Entonces podríamos hacer la validación solo al cerrar el formulario. Entonces directamente lo haríamos en el botón de cierre. Pero hay muchos formularios que hacen la validación según vas metiendo los datos. Entonces si yo por ejemplo meto aquí Andoni, imaginaos que voy a controlar que empiece por mayúsculas y que no tenga espacios finales. Entonces meto Andoni y meto espacios. Entonces me gustaría que en cuanto cambie a este campo, o sea que en cuanto el foco cambie de sitio, haga esa validación y me dé una información. Y eso es lo que voy a programar con el evento de foco. Bueno, entonces dicho esto, vamos a controlar nuestro evento de foco. Voy a hacerlo igual que he hecho el KeyListener antes, voy a hacer un FocusListener. Voy a llamarle FL por simplificar. Este ya es nuestro penúltimo evento. Dentro de los eventos esenciales que son los que vamos a ver en estos vídeos, solo nos falta ya otro que será el último vídeo de esta lista. Evento de foco, FocusListener. Fijaos que me han salido dos métodos dentro de este interfaz que estoy implementando, FocusLost y FocusGained. Y yo creo que son bastante entendibles por su propio nombre, ¿no? Cuando pierda el foco se va a lanzar este, cuando gane el foco se va a lanzar este. ¿Desde qué punto de vista tengo que ver esto? Desde el punto de vista de aquel componente sobre el que los programe. O sea, si lo programamos sobre el campo de nombre, cuando el foco se reciba en el campo de nombre, se va a lanzar este. Voy a poner un mensaje, recibo foco. Y cuando el foco cambie y salga de ese campo de nombre, va a lanzarse este. Entonces, este es el escuchador, celular social que yo quiera. Si, por ejemplo, celular social de nombre, addFocusListener, FL. Vamos a ver cómo funciona esto. Voy aquí, escribo nombre. Este es el foco del evento de teclado. Y voy a pinchar con el ratón en apellidos, ¿vale? ¿Veis ese pierdo foco? Si ya pincho con el ratón en nombre, recibo foco. Entonces, esto va a pasar tanto si hacéis clic con el ratón, como si hacéis tabulador. O sea, si yo hago aquí tabulador, tap, pierdo foco. O sea, da igual que el cambio de foco se haga por teclado o se haga por ratón. El caso es que si el foco sale de ese campo, se lanza el evento de pérdida. Y si el foco entra en ese campo, se lanza el evento de ganancia. Entonces, ahora ya piensas, una vez que sabes cómo funciona, lo de siempre. Pensamos, ¿qué quiero programar? Pues lo que quiero, por ejemplo, es hacer la validación, ¿no? Cuando salga del campo de nombre, quiero comprobar que el campo de nombre es correcto. Vale, pues voy a programar el focus lost. Igual que con el resto de escuchadores, puedo aquí hacer el adapter. Y puedo solo quedarme con los eventos que me interesan. Vale, pero voy a dejar el listener. Y así tenéis ya dentro de este ejemplo, tenéis el feedback visual en consola de cuando se pierde y cuando se gana. Y voy a hacer aquí lo que es la programación pura de lógica. Aparte de este log que estamos haciendo, de este registro, para enterarnos de cómo funcionan los eventos. Bueno, pues el control que queramos hacer. Por ejemplo, voy a controlar cuando el nombre es incorrecto. Pues por ejemplo, cuando el mismo nombre es incorrecto, si la letra inicial no es mayúscula, ¿vale? Pues letra inicial, por ejemplo, letra inicial es tfnombre.gettext. Este es el string que hay dentro del nombre. Pues el carácter inicial, cero. Esta es la letra inicial. Si esa letra inicial no es mayúscula, voy a generar un error. Pero también lo voy a generar si acaba en espacio, ¿vale? Pues voy a coger el último carácter. Letra fin. Igual a tfnombre.gettext. Chartat. Y aquí es la longitud que tenga el string. Entonces tengo que volver a utilizar tfnombre.gettext.length. Acordaos que el string siempre tiene una longitud que los caracteres están numerados como en cualquier array de 0 a n-1. Luego tengo que restar uno aquí. Si tiene 10, pues tendré que coger el carácter 9. Y ya hago la validación. Si la letra inicial no es una mayúscula, es decir, si es menor que la a o es mayor que la zeta. Acordaos que todas las letras están ordenadas en un código ASCII en el que van en secuencia. Entonces todo lo que hay antes de la mayúscula no es una mayúscula y todo lo que hay después de la zeta no es una mayúscula. O si la última letra que hay es un espacio. Como estamos comparando valores primitivos, aquí sí que uso igual, igual. Y no hace falta usar el equals. Si pasa alguna de estas cosas es que el campo no valida. Digamos que hay un error en el campo. Vale, pues entonces saco, por ejemplo, un mensaje de error. El mensaje error voy a hacerlo aprovechando. Tengo este formulario. Hasta ahora muchas veces hemos puesto un label que no hemos utilizado. Entonces vamos a poner un label en este formulario. En lugar del cuadro de texto que no estoy utilizando para nada. Vamos a poner un label. Por ejemplo, de mensaje. Voy a empezar dejando vacío. En vez del área de texto. Aquí ya necesito el scroll pane este. Le añado un mensaje. Y voy a utilizar ese mismo mensaje como feedback para el usuario. Entonces, donde estábamos aquí al final. Si hay un error le digo el mensaje setText error en validación de nombre. Obviamente podría ser información mucho más precisa de por qué el nombre es incorrecto. Qué hay que hacer para que el nombre sea correcto, etc. Pero simplemente para que veáis. Perdón, me he salto aquí una excepción. Vale, vamos a ver por qué nos ha dado error. Ah, vale, nos ha dado error porque fijaos que tengo este escuchador de teclado que escucha al control. Entonces estoy haciendo un substring que a veces ocurre que este tf nombre está vacío. Entonces no hay manera de coger el segundo carácter que es lo que cogí aquí. Entonces quizás aquí podríamos hacer que cuando se pulse control y además cuando dentro de tf nombre haya un texto. Entonces cuando el texto, la longitud sea mayor que cero. Entonces voy a meter un nombre y que sea incorrecto. Voy a meter espacios al final. Y además no empieza por mayúscula. Tabulador. Y veis, ha ocurrido la validación del nombre. Fijaos que entonces cada vez que vuelve a nombre y lo corrija, al salir de eso va a volverse a hacer la validación del nombre. Por ejemplo, tiene sentido que esta validación, ya que es un mensaje, lo quite cuando empiece a corregirlo. Luego podríamos aprovechar el mismo evento de entrada, este focus gain, para cambiar ese mensaje y decir, setText introduce nombre correcto que inicie en mayúscula y no acabe en espacio. Y así hacemos ya un ciclo de validación más o menos completo, que me pone ese mensaje para saber que estoy haciendo. Tecleo el nombre y si lo tecleo mal me da un error de validación de nombre, entonces vuelvo y lo corrijo. Quito el espacio. Y estaría bien que cuando la validación sea correcta, pues también o me lo indique o directamente quite el feedback. Es lo que voy a hacer. Andoni. ¿Veis? Y se quita el feedback y la validación ha sido correcta. Incluso en los temas de validación podéis forzar el foco. Hemos dicho que lo manejamos con teclado o lo manejamos con ratón, pero el foco se puede forzar también por programación. Imaginaos que cuando estamos validando este campo, además de darle la información de error, queremos que vuelva a corregirlo. Este volver lo puedes hacer tú manualmente desde el punto de vista del usuario, pero también lo puede hacer el programador. Por ejemplo, aquí le puedo decir, en el caso del error de validación, le puedo decir que el cuadro de texto correspondiente, en este caso es tfNombre, requestFocus. ¿Qué significa eso? Reclama el foco, es decir, salvo que por la manera en la que estén funcionando las ventanas sea imposible, lo que va a pasar, ahora lo vais a ver. Meto un nombre incorrecto, tabulo, y veis que me sigue ahí, porque ha perdido momentáneamente el foco, se ha lanzado este evento que ha visto que había un error y ha vuelto a recuperar el foco. De hecho, fijaos que hay dos eventos de foco, primero pierde y luego recibe, primero pierde y luego recibe. Voy a volver a hacerlo, tabulador, pierdo recibo, tabulador, pierdo recibo. Sin embargo, en cuanto meta el nombre correcto, tabulador, y ya solo lo pierdo y el tabulador recupera su funcionamiento normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!